¿Qué es la obra de la FALDA BIEN PUESTA? Tanto las músicas como las bailarinas y espero que les guste. ¿Qué es la obra de la FALDA BIEN PUESTA? ¿Qué es la obra de la FALDA BIEN PUESTA? ¿Qué es la obra de la FALDA BIEN PUESTA? ¿Qué es la obra de la FALDA BIEN PUESTA? ¿Qué es la obra de la FALDA BIEN PUESTA? ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando quedé en embarazo por primera vez Sentí pánico en el buen sentido de la palabra Ya que de manera inmediata Una se da cuenta de la responsabilidad que llega En el momento más angustiante Al nacer los hijos Porque desde entonces Yo estaba pues prácticamente Estaba en el universo A uno no le enseñaron a ser madre Y uno tener unos bebés pequeños en los brazos Eso es algo que Para uno pues Algo muy, muy, muy berriendo Algo muy bonito El de más felicidad fue cuando la tuve a usted Ese fue mi mayor felicidad El abuelito me fuera muy bravo Y no quería decirle a las nietas No quería Quería a los nietos Hombre El momento más complicado que he tenido en mi vida Fue cuando Fue cuando Me metieron a mi mamá a la cárcel Que mi papá nos regaló Mi madrina me dio muy mala vida Desde pequeña Mi mamá tenía un álbum Encontré un álbum de la familia Un día todos Y estaban las fotos de los siete hijos El primer año La primera reunión El primer año La primera reunión De la familia Y yo no tenía Y yo no tenía fotos Niña Y entonces a mí me dio El mero trauma De que yo era recogida De que por qué Yo no he estado En las fotos familiares ¿Cómo explicarle a un niño Que quieren comer un dulce Un helado Y tenerte que agachar con sutileza Acabar con su deseo Solo por Porque no tienes forma de dárselo Eso es un lujo en ese momento O sea, como entre la vida y la muerte Como de una mujer Puerta, verla caducida Yo me sentí más fuerte en la vida Cuando los dos hijos míos Decidieron irse de la casa Y yo quedaba sola Ahí tuve que coger yo Mucha barrión Era viví sola Era viví sola Era viví sola Fue la alegría más grande Que yo sentí el día Que me dijo Voy a ir para Colombia Pues afortunadamente Que es uno joven Tiene más Tiene más Tiene más Como más recursos Yo trataba pues como De hacerme la autoterapia Digámoslo así Como una niña Que soñaba Que quería como Como volar Pues como cosas Que uno piensa Que nunca puede lograr Entonces ahí empecé yo Con mi empleo Muy de ataque Muy rico Me pareció muy chévere No tengo que depender Absolutamente de nadie Para lograr lo que quiero Que tengo el poder en mí Que tengo las cosas en mis manos Así como a mis abuelas Así como a mis abuelas Apoyaron a mis mamás A mis papás En ese mismo sentido Es un tío Porque yo también Yo voy a ser un hombre Es como el legado Que me han dejado Sin dejar de nada Pues que tengo que dar 100 minutos O sea Ser inconcluso Y mi Dios me ha premiado Mucho con la hija Que muy yo Y mi Dios me ha premiado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video